Recital doble en Sala Teatro 9 de Julio, el viernes desde las 22 horas se presentan los grupos Chiquero, Punk, Rock y Liminal. En la previa ya habíamos dialogado con Andrés Ordóñez de Liminal y ahora compartimos la charla con Bruno Antinori de Chiquero. Falta, tenemos ahora mañana un ensayito más, para afilar un par de cosas para que la noche esté buena y saca todo bien, pero nada, estamos ya bien. Bueno, tenían que ponerse de acuerdo quién va a salir primero, si Chiquero o Liminal. Creo que vamos a arrancar nosotros, Chiquero, a partir de las 10, la vamos a estirar un poquito más seguramente y después cierran ellos, los chicos de Liminal. Bueno, ¿qué te representa a vos hacer un recital doble? Bueno, los chicos de Liminal ya tocamos, el año pasado, ahí en la 9 de Julio también, que bueno, quiero aprovechar para agradecerle a Pedro. Y siempre nos llevamos muy bien, así que va a estar bueno, son dos bandas diferentes, así que la gente la va a pasar bien y va a escuchar dos cosas diferentes. Sí, diferentes, porque él dijo Punk, pero algo más. Ustedes directamente le sellaron Punk Rock. Nosotros, sí, por ahí arrancamos haciendo tema de dos minutos, de Flema, y ahora haciendo nuestros temas, le metimos varias variaciones al Punk. Hasta llevamos a hacer, tenemos un tema propio que es un estilo Punk psicodélico. ¿De colectivo, del grupo? De nuestro, de nuestro. Sí, bueno, ahora nos estamos yendo a eso, a empezar a hacer temas propios. Pero digo, ¿es creación colectiva del grupo o hay alguno que se mueve? No, 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 entre todos lo vamos a hacer, cada uno pone su cosita. Bien, bueno, vamos a invitar a la gente entonces, viernes, esto sería mañana, 26 horas. Perdón, mañana 26, 22 horas. 22 horas, sí, a partir de las 22, bueno, como dijimos, vamos a abrir nosotros, después los chicos de Liminal, y bueno, va a haber buffet, como siempre Pedro, bebida a buen precio, así que la capacidad limitada. Sí, así que estamos haciendo las entradas por lista, con nombre y apellido, así que cualquier persona que quiera una entrada, se puede comunicar con cualquiera de nosotros, el Instagram de la banda. Es una sala misma que tiene su... Es una sala misma también, si no importa, van a estar vendiendo entradas y queda para la capacidad. Bueno, sala 9, sala de teatro 9 de julio, en tu caso, ¿la segunda vez que tocan ahí? Segunda vez, sí. Segunda vez. También la última vez que tocamos fue mi cumpleaños el año pasado con los chicos de Liminal. Bien. Bueno, y decir que también la entrada es bastante accesible, 1.500 anticipadas y decíamos 2.000 en la puerta. 2.000 en la puerta si queda para la capacidad. Sí, sí, nosotros intentamos siempre eso, que las entradas sean accesibles, aparte estamos a fin de mes, como están las cosas, bueno, son 1.500 mangos, no es nada. Y le dejan que se tome alguna cervecita el concurrente. Y sí, obviamente. Por eso, al aflojar un poco con la entrada le queda algún malo. Claro, claro, aparte ahí Pedro tiene buenos precios, así que van a poder disfrutar de todo.